Galiquio, aquí va Schuller, será Rainer, pasó Rainer y el desdoble clásico de Rainer, pelota para Calcaterra, a ver si te animas Calcaterra, será finalmente para Polo, va a alcanzar Polo, 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 queda para Rainer, despalas al arco, el toque a Keynes, un regalo. Estadio de Deportes, ya vendrá Rainer, la va a jugar con Calcaterra, va a aparecer Calcaterra, va Galiquio, Calcaterra, Rainer, está Rainer, pide Calcaterra, Rainer, a ver, Rainer, está Rainer, Calcaterra, Yoshimar, Rainer. Cuidado, el centro, en ese giro de Rainer, se va quedando con la pelota el arquero Villasanti, ya le pega, José Corcuera, Yoshimar Vargas, le va quedando a Rainer Torres, aquí vendrá Rainer, sigue Rainer, entregando para Calcaterra, lo busca. Atrás de esa pelota, Rainer al pórtico. ¿Llegará? Sí llegó, Rainer, esperando Calcaterra, Rainer, abierto Tomásevich, no hay nada, sale jugando, universitario, será para Calcaterra. El chino abierto, Calcaterra, va a pasar Rainer, Calcaterra, Rainer, atacan tres, defienden tres, Rainer, a ver cómo lo resuelve universitario. Llega un cuarto, Indigas, para defender el chino, Miguel Jiménez, le va a pegar el chino, a ver el chino y lo mira Díaz, el chino, tirará el taco el chino, el chino le va a pegar, finalmente le va a quedar a Rainer. Había bandera ya, me parece que había bandera ya, cuando la recibió, por la diferencia numérica que hay universitario, va a buscarla, está mejor, me parece, se viene de nuevo la bus. Otra vez con Rainer. ¡No se apure! Lo venían tomando al chino Miguel Jiménez, Calcaterra, Rainer, viene Rainer, pasa Rainer, entregando hacia adelante, cuidado, busca la igualdad Néstor Duarte. ¡No se apure!